Bueno, amigos de Ovasión, un cordial saludo a todos ustedes. Estamos entregando un escenario deportivo para los niños, los jóvenes, el deporte competitivo y también para el deporte recreacional. Esto es un esfuerzo más de la Municipalidad de Arequipa, que quiere que haya muchos más escenarios deportivos. Creo que hemos demostrado que estamos de la mano con el deporte. Hoy hemos construido 100 canchas en diferentes sectores con el proyecto denominado La Canchita de Mi Barrio. Hemos construido la Villa Deportiva de Arequipa, en Characato, con aproximadamente 8 campos deportivos. Lo del Coliseo de Arequipa creo que es una obra extraordinaria que nos ha costado casi 10 millones de soles. Entonces, estamos trabajando para el deporte y este escenario a todos nosotros va a servir para que los deportistas, tanto de Bustamante Rivero, de Concarpata y los jóvenes puedan hacer deporte. Nosotros queremos promocionar el deporte como parte importante del cuidado de la salud y también para evitar que los jóvenes puedan dedicarse al alcohol, a las drogas y a otras actividades que nada bien les hacen. Entonces, creo que, como nunca, un municipio de Arequipa, en este caso un municipio provincial, se ha preocupado tanto por el deporte y obviamente está trabajando de la mano con todos ellos. Doctor, ¿qué planes hay para el próximo año de parte de la Municipalidad que usted decide? Bueno, hay dos proyectos que estamos buscando para poder trabajarlos. Uno es el Coliseo del Vole. Hemos conversado con Diana González, la Presidenta de la Federación Peruana del Vole. Estamos buscando el terreno, a ver realmente si se puede lograr esto para tener un coliseo donde se masifique el vole. Vamos a seguir con el proyecto La Canchita de mi Barrio, haciendo más canchas en diferentes sectores y vamos a conseguir recursos para hacer la tercera etapa de la viña deportiva de Arequipa que esperemos pueda concretar en estos dos años sin fracción que todavía nos quedan de gestión para poder realmente entregar a Arequipa la infraestructura deportiva. Tenemos un proyecto en las afueras del Estadio Melgar donde queremos hacer canchas sintéticas y un Sky Park, el deporte de aventura, este reporte de riesgo, pero lamentablemente, como ustedes verán, el IPD todavía no tiene un timón que lo pueda guiar. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera hacer realidad un proyecto de este tipo. Como ustedes verán, mientras el IPD no se reorganice, no se reestructure, hay todavía problemas que solucionar. Ojalá que esto se solucione lo más pronto posible y podamos trabajar de la mano con ellos y hacer más infraestructura deportiva que Arequipa la necesita y sobre todo los jóvenes deportistas. Doctor, con respecto a la provincia de Arequipa, sobre la administración, ¿se ha firmado el convenio? Bueno, tenemos la administración temporal hasta que el IPD tome riendas y cartas en el asunto. Lamentablemente, todavía no se ha hecho ello. Entonces, no podemos de ninguna manera tener la administración definitiva, a no ser que tengamos un convenio ya con el IPD en el cual podamos hacer la administración completa. Como ustedes verán, actualmente estamos entregando prácticamente a título gratuito a todos los deportistas que quieran utilizar el Coliseo Arequipa. Creo que ese es el mérito de que se está haciendo y que el deporte no tiene por qué pagar en los escenarios deportivos. Doctor, hoy día, en sus palabras de su intervención previo a la inauguración de este campo deportivo, ¿ha anunciado usted sobre un evento muy importante a llevarse a respecto aquí en Arequipa? Sí, mira, la Federación Peruana de Volley, a través de Diana González, va a masificar el voley. Y dentro de ello, le hemos propuesto que Arequipa sea escenario de un campeonato internacional. Entonces, ella ya se ha comprometido que el Coliseo Arequipa va a ser escenario para este campeonato internacional donde podamos ver, pues, ojalá Brasil, Cuba, referentes del voley a nivel mundial. Y obviamente, Arequipa tiene que responder a las expectativas. Para que sea válido, digamos, un evento de carácter internacional, el piso del Coliseo Arequipa, ¿hay posibilidad de que se pueda cambiar más adelante? No, el piso es para el voley, es el piso correspondiente. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Para el básquet, que ahora se necesita la calificación de la NBA, o sea, la calificación de altísimo nivel, bueno, pues, con el piso que tiene, se puede trabajar campeonatos nacionales. Para hacer campeonatos internacionales, se tiene que colocar un nuevo piso, como lo hemos hecho para el campeonato internacional, cuando ven el Flamengo de Brasil, el campeón mundial del básquet de España, el campeón de Argentina, etc. Para ello, sí, para el campeonato internacional se requiere colocar una estructura. Ya tenemos el contacto correspondiente y la vamos a tener prácticamente lista para que haya un campeonato internacional y obviamente se pueda colocar, porque este es un piso movible, un piso portátil, que se saca y se coloca en el momento que se necesite, especialmente para el básquet, porque en el voley no se necesita. Doctor Alfredo Segarra, a nombre de Ovación, con felicitaciones por todo lo que viene haciendo en bien del deporte, de la niñez, la juventud sobre todo, y que sigan los éxitos más adelante, estamos a pocos días también de que concluya este año. Algo más que mencionar para todos los oyentes de Ovación, a través de Radio Nevada y la web deportiva, ovación.com. Bueno, como tú verás, seguimos teniendo compromiso con el deporte y eso es importante. A una institución edilicia como es la Municipalidad de Arequipa y aprovecharé la oportunidad de tu espacio para desearle a todos una feliz Navidad y un excelente Año Nuevo. Probablemente estas semanas tengamos mucho trabajo y va a ser muy difícil que nos conectemos. Y obviamente pedirles a todos que siempre tengan a Cristo en su corazón, quiere decir que les va a dar la fortaleza necesaria cuando tengan algún problema, y lo digo por experiencia propia. Muchísimas gracias. Gracias.